¡Ay, ay, ay, ay! Y no cabe duda mi gente que la tristeza de uno es la alegría de otro Pero ni modo, hay que aprender a perder, ¡oiga! Mis hijos muriendo de hambre y yo inca de la iglesia Pidiéndole a Dios del cielo, me ayudé con mi pobreza Los que siempre tienen mucho, te mirando le interesas Me la paso batallando, pa' llevar pan a mi mesa Y llorando por los gastos, que no alcanza la moneda Y es que muchos me ignoraron, cuando no vale la pena Ahora que ya soy mafiosa, andan detrás de mis huesos Quierenles echen la mano, pinche bola de pendejos Cuando yo mucho rogaba, para ganarme unos pesos Lo que se siembra cosecha, es por eso que les digo Los que estuvieron conmigo, de esos nunca me he olvidado Siempre contarán conmigo, ya se los he demostrado Mis hijos muriendo de hambre y yo inca de la iglesia Pidiéndole a Dios del cielo, me ayudé con mi pobreza Los que siempre tienen mucho, te mirando le interesas Ahora que ya soy mafiosa, andan detrás de mis huesos Quierenles echen la mano, pinche bola de pendejos Cuando yo mucho rogaba, para ganarme unos pesos Lo que se siembra cosecha, es por eso que les digo Los que estuvieron conmigo, de esos nunca me he olvidado Siempre contarán conmigo, ya se los he demostrado Los que estuvieron conmigo, ya se los heophones